Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a como aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a un video con su amigo D1 Nails. En esta ocasión les traigo una petición que me hicieron en uno de mis videos anteriores y esto fue un set para novias. En esta ocasión les traje este set, pero en técnica Baby Boomer vamos a estar utilizando lo que son estos tips natural. Son cuadrados, pero yo les di la forma en punta coffin. Vamos a estar utilizando también este make up de la colección de Nail Factory. Es el número 2 y este es el pincel con Linskick número 14, ya que muchas personas me lo preguntan que si que pincel utilizo, pues este es el que utilizo en todas mis aplicaciones chicas. Es el número 14 con Linskick de Fantasy Neos. Yo se lo recomiendo bastante porque la verdad es muy muy bueno y pues yo sí se lo recomiendo. Y bueno, también la vamos a estar utilizando, como pudieron ver, la mezcla perla natural para estar haciendo este efecto, ya que con el tip natural que estamos utilizando en esta ocasión, pues si yo hubiera puesto solamente lo que es el make up o el cover de Nail Factory, puede ser que nos hubiera dado un poquito el tono o un poquito ese efecto Baby Boomer, pero yo en esta ocasión no quise hacerlo así, yo quise poner ese color de esa mezcla que yo hice, que es el perla natural, que se ve muy bonito. Ustedes ahorita más adelantito lo van a estar viendo. Aquí estamos trabajando en el dedo del anillo y aquí estamos haciendo un tipo marmoleado, pero así como si fuera un cuarzo, no es marmoleado en sí, sino que aquí sale el efecto cuarzo para este diseño, que como les dije es un diseño para novia. Recuerden que cuando es un diseño para novia no debe de ir tan exageradito, porque pues recuerden que lo que debe, o sea, lo que debe de lucir más la novia es el vestido, no las uñas. Entonces yo aquí solamente les hice un diseño sencillo, pero a la vez bonito, esperando que les guste y que le guste mucho a la persona que me lo pidió. Aquí en el dedo medio vamos a estar realizando lo que es la técnica de Baby Boomer. Vamos a empezar aquí en el borde libre o área de peralte con la mezcla natural perla y esta la estamos difuminando ligeramente hacia punta. Vamos a estar haciendo lo que es toda la punta con esta hermosa mezcla que yo mismo realicé. No tengo video de ella, solamente la realicé yo así fuera de cámara, o sea, no hice video, pero más adelante les voy a estar subiendo algunos videos de mezclas para que ustedes se den una idea de cómo hacer los tonos o si les gustan estos tonos que yo hago, pues más o menos para que se den una idea de cómo hacerlos. Como pueden ver, este color está súper súper bonito y ahorita van a ver el efecto que va a dar en conjunto con el make-up de Neo Factory. Ya que ya completando la punta, recuerden ustedes, como les dije en los anteriores videos donde les estuve dando las clasecitas o los cursitos básicos, vayan formando lo que es la punta coffin, vayan dándole la forma desde el principio para el momento de estar limando, no estar batallando mucho y no estar limando también basta mucho cuando ya terminamos la aplicación, porque recuerden, entre más acrílico, más grosor a la uña y eso es lo que no queremos. Aquí como pueden ver, estamos poniendo el cover de la marca Neo Factory como les dije anteriormente y este solamente lo estamos aplicando en el área de cutícula, sellando ligeramente el área de cutícula con la pura punta del pincel y lo difuminamos hacia punta. Aquí, este no es tan necesario que lo encapsulemos, pero yo en este caso lo quise encapsular solamente con una capa ligeramente delgada, ay perdón, delgada de acrílico cristalino desde área de cutícula hacia punta y después puse una en área de peralte y esa solamente la difuminé ligeramente hacia punta y después pasamos a lo que es la limada. Aquí vamos a limar con esta lima 100-100 que es de Fantasinados como pueden ver. Esta lima 100-100 pues es uno de los granos más agresivos o más fuertes y es con la que le vamos a estar dando lineamiento, quitando los pocos faldones que nos pudieran haber quedado mis chicas y dándole cuadratura a esta uña. Después de esto vamos a pasar a limar con el drill. Recuerda que si no eres muy diestra o muy experimentada todavía con el drill puedes darle lo que es la limada con la lima, ya que yo en los videos anteriores también les enseñé como limar las uñas manualmente se podría decir. Aquí vamos a pasar lo que es el drill con esta punta de cerámica de seguridad por el área de cutícula para rebajar toda esa área y que quede muy sellado nuestro trabajo del área de cutícula para no tener levantamiento ni desprendimiento prematuro. Recuerda que antes de hacer una aplicación debes de preparar tu uña natural lo mejor posible. Yo también te hice el video, fue creo la primera clase, la segunda clase, donde yo muestro cómo es que yo preparo lo que es la uña natural. Aquí solamente le estamos dando forma con la punta de la lima y aquí estoy retirando un poco el exceso de área de superficie. Aquí se los muestro así de ladito y aquí le estamos dando un poquito más de... ¿Cómo les puedo decir? Resaltando un poco más esta punta coffin, pues para que nos quede lo más marcado que se pueda. Y pues, bueno, aquí ya vamos a seguir pasando con esta lima 180. Con esta le vamos a estar dando una pequeña ligera limada envolvente solamente para quitar cualquier tipo de rayadura que nos pudiera haber dejado la lima anterior. Y ya después de esto paso a lo que es pulir. Recuerden que para pulir hay que pulir en círculos, o sea, haciendo un movimiento de circular para llegar a quitar cualquier tipo de rayadura y que nuestro trabajo quede muy muy bonito. Después ya por último quité filos y aquí a continuación fui me laver las manos. Aquí les enseñé la resina o el glue de Fantasy Neos con la que vamos a estar pegando algunos cristales en dos diferentes tamaños. Va a ser del número 10 y del número 8. Vamos a estar formando como si fuera un collarcito, pero este collarcito solamente lo formé como para darme la guía para poder poner cristales en todo lo que es toda la punta de este diseño. Esto es lo más, como se dice, exageradito que va a llevar este diseño puesto que las demás uñas no fueron tan decoradas solamente le puse un cristal a cada una en área de cutícula y después puse el gel. Aquí vamos a ir poniendo lo que son las piedritas los cristales, perdón, del número 8 así como que rodeando la cutícula. De hecho sí vamos a rodear la cutícula pero eso ya no se los mostré porque iba a ser muy largo el video y solamente como que para estarlas teniendo aquí viendo cómo pegó los cristales pues creo que yo creo que la mayoría sabemos pegar los cristales y pues solamente les pasé a compartir un poquito de lo que es esta decoración en esta uña. Les voy a estar trayendo los siguientes cursitos o las siguientes clasecitas pero antes de seguir con los cursitos quiero también subir algunas de las peticiones que me han pedido puesto que me las pidieron como para esos tipos de estas fechas y ya se están aproximando entonces yo quiero subir el video como para que vean que sí las tomo en cuenta y que sí leo todos sus comentarios tengo por ahí un video para un baby shower y ese es el siguiente video que vamos a estar viendo este diseño de boda me lo habían pedido antes del de baby shower y pues voy a estar subiendo algunos algunos otros diseños y después vamos a estar continuando con las clases chicas o a lo mejor les voy les voy alternando un diseño y una clase un diseño y una clase y así no abandonar mucho lo que es el cursito este para los principiantes y para que haya gente que pues quiera aprender algo algo de mí algo nuevecillo recuerden que aquí en el mundo de las uñas nunca se deja aprender de repente alguien sube una cosa y nosotros pensamos que ya la sabemos y ella o él nos enseñan las técnicas en que ellos lo suben o en que ellos lo realizan y a lo mejor es más fácil de como nosotros lo realizamos y pues bueno aquí ya casi vamos a terminar aquí ya solamente vamos a aplicar ese top gel que es el de JR y lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta así como están viendo aquí recuerden estas pinceladas que ustedes están viendo aquí no las deben de hacer esto también se los quise dejar como para recordarles a ustedes que no se debe de hacer esas pinceladas vean aquí ya les voy a mostrar como la la manera correcta en aplicar el gel es desde una sola pincelada de área de cutícula hacia punta y de un lateral a otro sellando faldones y punta ya después de aquí les enseño el resultado yo espero que les haya gustado este es un diseño muy muy sencillo vean el efecto cuarzo como se ve bonito yo espero que si te gustó este diseño y este video le regales un like te suscribas a este canal si no estás suscrito y me dejes en los comentarios que te pareció pues yo soy tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y creer para respirar nos vemos hasta la próxima Chayito Valdés